Y bueno, lo que yo les decía de la clase pasada, por ahí lo alcanzamos a ver en este cohete, ¿no? Nuestro mundo cambió a partir de que llegó un cuate que se llama Sir Isaac Newton, y él nos regaló tres leyes de la física muy importantes, incluso una cuarta con la ley de la gravitación universal. Por ahí mucha, mucha gente se acuerda de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, y prácticamente aquí la estamos viendo, ¿no? Para que el avioncito pueda, o el avión o la nave pueda despegar, tiene que generar una fuerza hacia abajo, o sea, una explosión hacia abajo, para que éste se pueda mover hacia arriba. A toda acción hay una reacción. Si no la genera, si no la genera, pues no se puede mover. Y también resulta que esta nave parte de una velocidad cero y se empieza a acelerar. Ahora, como hay un cambio de velocidad, es decir, una aceleración, bueno, pues resulta que se genera en función de su masa una cierta fuerza. Si esa fuerza logra ser lo suficientemente grande como para ser mayor que la fuerza de atracción gravitacional, bueno, pues va a lograr salir del planeta. Y bueno, pues es lo que alcanzamos a ver por ahí en esa imagen, nos resume las tres leyes de Newton, ¿no? La primera, pongamos la primera, la podemos ver aquí con este tanque, dice, un cuerpo va a estar en equilibrio siempre y cuando no haya una fuerza externa que lo saque de su estado de reposo. Y eso no le está pasando a la nave, ¿no? A la nave está sintiendo una fuerza externa que está quemando combustible para acelerarse hacia arriba mientras el combustible genera una gran contaminación hacia abajo, ¿no? Bueno, ahí están nuestras tres leyes de Newton. La fuerza es producto de masa por aceleración. Y pues ahora sí ya empezamos con este tema de mecánica y de estática, ¿no? Bueno, les decía que tal vez nuestros precursores podríamos remontarnos a la época de Galileo Galilei o a Isaac Newton, pero que nos empezaron a dar ideas acerca de por qué se mueven las cosas o cómo se mueven y a observar. Esto es bien interesante para cualquiera de nosotros que quiera estudiar una carrera de ingeniería, que seamos observadores. No se puede, evidentemente que no se puede entender el mundo si no logramos observarlo y tratar de entender qué está pasando con las cosas, ¿no? Entonces, pues resulta que por aquí nos ponen algunas imágenes. Vemos una rueda de un ferrocarril, vemos un riel. Y bueno, pues aquí existe una fuerza que va hacia arriba y una resistencia de la rueda del riel para ser deformada. Y eso permite que la rueda del ferrocarril avance, ¿no? De repente por ahí vemos que están levantando algún equipo mecánico por medio de algunos cordones o vectores. Y bueno, pues evidentemente que esas fuerzas que están actuando sobre este equipo mecánico, pues las podemos transformar en flechitas. Y esas flechitas, lo que en muchas ocasiones nos representan, pues son fuerzas. Quedamos que la fuerza, según la segunda ley de Newton, desmasa por aceleración. Y eso significa que, pues prácticamente todo, todo lo que veamos a nuestro alrededor puede generar una fuerza. y para sobra, pues bueno, tenemos una botellita de agua, ¿no? La botellita de agua, ¡ay! Se cayó. ¡Ay! Se volvió a caer, perdón. Al fin y al cabo, la botellita es una masa, una masa de agua. Y que se acelera con la gravedad y bueno, logra generar un impacto en la mesa, ¿no? ¿De qué va a depender la fuerza, la fuerza del impacto del cuerpo que cae? Pues de la aceleración y de la masa que está cayendo. Entonces, si dos personas se caen desde el quinto piso y se caen de un balcón o de una obra en construcción desde el quinto piso y una tiene más masa que la otra, bueno, eso significa que la persona que tiene más masa va a sentir más fuerza de impacto. A pesar de que están en el mismo planeta. Pero, gracias a esta ley, si incluía la masa, bueno, pues la persona que tiene más masa va a sentir una mayor fuerza y probablemente se va a romper más huesos, ¿no? Si cambiáramos de planeta, si logramos obtener otra aceleración, bueno, pues encontraríamos otra fuerza. Y fíjense, eso que les acabo de decir acerca de cambiar de planeta era lo que yo les decía acerca de la cuarta ley, acerca de la ley de la gravitación universal. Y también creo que lo platicamos la vez anterior, ¿no? Alguien que está en la luna, alguien que está en otro planeta, alguien que está en el espacio, resulta que va a sentir una atracción diferente a la que hay en la Tierra, que no es de 9.81, la de la Tierra, la de la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración. Pero en otro planeta, pues va a depender de la masa de ese planeta o de la masa de la luna. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la aceleración en la luna es diferente y por eso los astronautas llegan a flotar un poquito, ¿no? Y también platicábamos la vez anterior acerca de la diferencia entre peso y masa, ¿no? La masa es universal, el peso va a depender de en qué planeta estás. Eso suena un poquito, este, demasiado optimista porque la gran mayoría de nosotros vivimos en este planeta y vamos a seguir en este planeta y lo más seguro es que nos, pues llevemos a entregar el equipo, entregar nuestro cuerpo o morir en este mismo planeta. Pero vamos a suponer que pudiéramos viajar a otro planeta, bueno, pues tendrías otro peso, ¿no? Aún teniendo la misma masa. Entonces, bueno, y miren, por aquí yo creo que ya nos da pie acerca de qué son las unidades, ¿no? Las unidades son, son, es un sistema de medición que nos permite entendernos porque, pues bueno, probablemente cuando, cuando las cosas son más fáciles, pongamos cuando alguien se estaba dividiendo el territorio nacional o cuando alguien se estaba dividiendo la ciudad, pues simplemente decía, mira, pues de este poste aquel es tuyo y de este poste a este otro es mío, ¿no? Y ya, no había problemas. Pero hoy en día, pues sí hay problemas porque, pues todos queremos un cachito de este planeta. Y entonces hay que ponernos de acuerdo por qué significa de este poste a aquel. Y entonces lo medimos como se nos ocurrió, ¿no? Primero con los pies, primero con cuartas, primero con yardas. Y después llegamos a un sistema estandarizado de unidades como el sistema internacional que incluye al metro con sus derivados y con sus prefijos y sufijos que lo hacen más grande o más pequeño. Bueno, ok. Entonces, decíamos nosotros, perdón, voy a dibujarles algo a ver si nos entendemos y nos seguimos, ¿no? Bueno, fíjense, resulta que los humanos, resulta que los humanos, dijimos, ah, pues primero hay que ponernos de acuerdo sobre cuánto es esta distancia, ¿no? Y entonces, pues llegó un humano y dijo, ah, pues vamos a contarlo con pasos, ¿no? Entonces se ponió por aquí el humano y dijo, ah, pues vamos a poner un pie y vamos a poner otro pie y vamos a poner otro pie. Ah, mira, tres pies. Tres pies. Vamos a llamarle que eso se llama una yarda. Ah, órale. Pero, pero, eso de los pies, ya ves que no somos los latinos los que medimos en pies. Inclusive, como no somos los latinos los que medimos en pies, pues tal vez la notación correcta sería escribir tres FT, que sería en lenguaje anglosajón. Bueno, pues resulta que esos tres pies me generan una yarda. Y, y entonces habría que preguntarse cuánto mide un pie. Ah, pues es un pie. Un pie de una persona anglosajona, es decir, alguien que vive al norte del río Bravo o alguien que vive en Inglaterra. Entonces, usualmente esas personas tienen sus pies un poquito más grandes que los nuestros, ¿no? Que los latinos. Pongamos, si yo les dijera a ustedes cuánto mide su pie, pues probablemente me dirían, ah, pues yo voy a la tienda y compro zapatos del 28. O yo voy a la tienda y compro zapatos del 27. Y eso significa 27 centímetros. Pero los anglosajones, que decíamos que actualmente son un poquito más grandes que nosotros, pues sus pies miden más. Entonces, los pies de un anglosajón tal vez medirá 30.4 centímetros, 30.48 centímetros. Ok. Pero a su vez eso viene de otra medida porque en algún momento de la historia resulta que nos quisimos entender como humanos y decir, ah, mira, yo creo que un humano normal, su pie, perdón por el dibujo tan feito, pero este, pero bueno, ya ven que es esto de la distancia. Un humano normal, su pie, debería de medir un cierto número de pulgares. Entonces, si yo tomo la mano de una persona y le mido, le voy a poner otro colorcito para que sea fácil de identificar y yo le mido cuánto mide su pulgar. Ah, pues resulta que aquí me quedaría un pulgar, dos pulgares, tres pulgares, cuatro pulgares, cinco pulgares, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce pulgares. Entonces, doce pulgares debería de ser lo que mide su pie. En un sentido muy simple y muy burdo, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Pues doce pulgadas. Y entonces, doce pulgadas es igual a un FP o un pie y eso significa que si yo multiplico, yo tomo mi calculadora, no sé si ustedes la tienen ahí a la mano, este, yo, ahorita, así ya la encontré, si yo tomo mi calculadora y multiplico dos puntos cincuenta y cuatro, vamos a escribirlo por aquí, dos puntos cincuenta y cuatro centímetros por doce pulgares, resulta que me va a decir que un pie mide treinta punto cuarenta y ocho centímetros. Entonces, si era, si era correcto lo que les decía hace rato, ¿no? treinta punto cuarenta y ocho centímetros. Ah, pues entonces, ¿cuánto mide una yarda? Si son tres pies. Ah, pues esa cantidad que acabamos de encontrar, vamos a multiplicarla por tres y resulta que una yarda mide noventa y uno punto cuarenta y cuatro centímetros. Probablemente alguien de ustedes me diga, oye, profesor, pero es que eso viene en internet, ¿no? O sea, ahí en internet o en el libro que nos estaba mostrando, este, ya vienen esas conversiones. Bueno, sí, pero a veces los humanos somos de una memoria muy corta y como somos de memoria corta, pues a veces nos ayuda tratar de entender de dónde vienen las cosas y así, aunque no me sepa el valor exacto, lo puedo razonar y puedo acordarme de ese valor, aunque no tenga datos, ¿no? Aunque no tenga acceso a un equipo con internet. Bueno, entonces recuerden, doce pulgadas hacen un pie, doce pulgadas hacen un pie y tres pies hacen una yarda. Entonces, pues bueno, ahora que vimos el Super Bowl, este, pues resulta que 91.44 centímetros, tal vez los cuates que vieron el Super Bowl se darán cuenta de que un campo de fútbol americano se mide 100 yardas, 100 yardas, pues resulta que tendríamos algo así como 91 metros, 91.44 metros. Ok, pero alguien que sí sabe de fútbol americano me va a decir, oiga profesor, pero le hacen falta un poquito más, le hace falta la zona de anotación del equipo local y le hace falta la zona de anotación del equipo visitante, ¿no? Y aparte le hace falta este, por ahí, los postes para anotar un gol de campo. Ah, bueno, vamos a hacerle caso, nos vamos a preguntarnos cuánto significaría. Entonces, 120 yardas entonces habría que multiplicarlo por por 91.44 centímetros y resulta que nos va a decir, ah, pues mira, el campo completo mide 109.73, 109.73 metros. Ahora, alguien de ustedes también va a decir, oiga profesor, a mí no me gusta el fútbol americano, ¿no? A mí que me está hablando de él, ¿por qué quiero yo? Es más, yo lo odio, ¿no? Este, porque gracias a ese, a ese deporte, pues no, no puedo convivir con mis familiares los domingos, no sé, se apasionan y no, no me dejan verlo. Ah, bueno, ¿por qué tienes que saber eso? Pues yo creo que porque tú estás estudiando una carrera de arquitectura y probablemente en algún momento te pidan diseñar una unidad deportiva, ¿no? Y entonces eso significa que tu unidad deportiva debe de poder tener adentro de, eh, adentro de tal vez una pista de atletismo, pues, eh, perdón, perdón, el ojo de los dibujos, pero imagínense una pista de atletismo y tal vez esa pista de atletismo adentro deba de incluir un campo deportivo. un poquito tú vas a ser arquitecto y entonces pues debes de saber más o menos de qué dimensiones se necesita ese campo deportivo, ¿no? Y si no me creen, pues échenle un ojito ahora que viene la NFL a jugar aquí al Estadio Azteca y van a ver que apenita si entra, apenita si entra este, ese campo en el Estadio Azteca, a pesar de que es nuestro estadio más importante y más grande, apenita si cabe, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, ahora ahí tenemos un par de unidades que nos hablan acerca de longitud, pero hay otras, otras formas que medimos o hay otras cosas que medimos como puede ser el área, ¿no? Y resulta que, bueno, por ahí en la primaria nos dijeron que si tenemos áreas sensiblemente rectangulares, nosotros nada más tenemos que multiplicar L por, o sea, bueno, perdón, más que L, voy a ponerle aquí A y B, entonces tenemos que multiplicar A por B, no tiene ningún problema, pero esas son las áreas como que nos explicaron en primaria, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando nosotros tal vez llevemos una materia de topografía y resulta que en esa materia de topografía o incluso aquí en Estática, nos dicen que no todos los predios son cuadrados, ¿no? Y que hay algunos predios si no visita tu colonia, hay algunos predios que no son cuadrados, sino que están un poquito angulados, o sea, chuecos, ¿por qué? Porque ahí pasó la calle, porque ahí la quería el gobernador y pues resulta que tiene esta configuración un poquito deformada. Entonces, ya no funciona mi fórmula tan sencilla, ¿no? Perdón. Y fíjense, con algo tan sencillo como nuestra sesión 1, resulta que hay algunos, hay algunas profesiones que ya no podrían calcular esta área. Algo tan sencillo. Y resulta que nosotros que sí nos metimos a una carrera de físico-matemáticas, sí la podemos calcular. Y para poder calcular esa área, pues tal vez tendríamos que utilizar algo más que el teorema de Pitágoras, porque este triángulo no es rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Vamos a escribértelo por aquí. Oblicuángulo. Y es importante que lo notemos, es importante que lo recarquemos. ¿Por qué razón? Ah, porque resulta que el profesor Pitágoras, el profesor Pitágoras sí nos regaló un 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 gran avance que nos ha permitido facilitarnos mucho la vida en muchas otras cosas, pero el triángulo rectángulo el triángulo rectángulo resulta que tiene un requisito bien importante. A veces se nos olvida, este, sobre todo, sobre todo alguien que estudió ciencias sociales o algo así, se nos olvida ese requisito que es muy importante en un triángulo rectángulo, pero nosotros no se nos debe de olvidar. En un triángulo rectángulo hay un ángulo recto, es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados. Y cuando tengo triángulos rectángulos, ah, pues entonces sí puedo aplicar aquella, aquel teorema de Pitágoras que nos diría a la suma del cuadrado de los lados me da el cuadrado de la hipotenusa, o sea, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Ojo, eso solamente lo podemos hacer en triángulos rectángulos. Cuando yo tengo un triángulo como el de la izquierda, un triángulo oblicuángulo, resulta que Pitágoras ya se atora, ya no funciona, ya no trabaja, ya no nos puede ayudar el buen Pitágoras. Y entonces hay que sacar una metralleta más grande, algo que nos permita hacer el cálculo de un área un poco más difícil, incluso para poder saber sus ángulos. Antes de que vayamos al oblicuángulo, yo creo que valdría la pena por aquí anotarla. En los triángulos rectángulos se generan algunas relaciones que conocemos como senos, seno, coseno y tangente. Bueno, la verdad creo que eso me dio por lo menos algo lo platicamos la sesión pasada, pero yo creo que no está de más. Ya ven que ha llegado gente nueva, entonces por ahí tenerlo en la mente o ayudarles a que todos tengamos lo mismo, ¿no? Bueno, fíjense, resulta que esas identidades trigonométricas tienen una razón de ser, ahorita a ver si nos podemos entender acerca del por qué, déjenme, a ver si puedo mover esto para acá. porque no valen siempre el puro seno y puro tangente, ¿no? Sino que hay que agregarle seno de quién o coseno de quién, ¿no? Entonces, pues vamos a agregarlo. Bueno, ahora, nosotros decíamos que si uno de nuestros lados, que es el que nos interesa, le llamamos alfa, beta, gamma, el nombre que ustedes quieran, usualmente si está opuesto a beta, le vamos a colocar una, a B, le vamos a colocar un símbolo de beta. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí el seno de B, el coseno de B, la tangente de B, pues, hay alguna relación constante que siempre va a cumplir ese triángulo rectángulo. En México, tal vez, si se lo explicamos a un ruso no nos va a entender, ¿no? Pero en México tenemos algo que le decimos la porra de la coca y que nos ayuda muchísimo a recordar estas relaciones trigonométricas. Entonces, vamos a poner nuestras tres líneas de división y vamos a aventarnos la porra de la coca, ¿no? Haciendo cuenta que vamos a escribir co-ca, co-ca, hip, hip. Ahí va. Y entonces resulta que el seno de B va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, y el coseno de B va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la porrita de la coca la vamos a hacer porque tienes de seguro algún sobrinito que va en secundaria y así la vas a explicar, ¿no? Y se le va a quedar más grabado. Entonces, otra vez, pones tus tres líneas y primero te vas con los numeradores y te regresas con los denominadores. co-ca, co-ca, hip, hip, no, bueno, ahí tenemos nuestras relaciones principales y sirven o son válidas para un triángulo rectángulo. Ahora, hay algo que yo creo que deberíamos de saber y que muchas veces no nos lo platican en el nivel medio superior porque se le olvidó a mi profesor porque los tiempos son muy pequeños o cualquier otra razón, ¿no? O porque tal vez no le estábamos entendiendo y no le pusimos mucha atención. Alguien se preguntará y yo creo que vale mucho la pena para nuestro curso tenerlo en mente ¿qué significa esto de seno y qué significa eso de coseno y qué significa la cantiente? Porque, bueno, escribirlo o calcularlo es muy fácil por lo que nos dice la calculadora, ¿no? Pero, pero qué implicaciones tienen. Ah, mire, 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 vamos a ver si nos entendemos. Les voy a tratar de dibujar, eso sí va a ser un tratar, no sé si me queda bonito, pero miren, voy a tratar de dibujar un círculo. No, no me queda. Lo peor del caso, es que creo que ya perdí mi herramienta. Ahí está. Es medio feo, pero ahí está mi círculo, ¿no? Ese círculo, vamos a imaginarnos que está en medio de los ejes coordenados. Se llaman ejes coordenados gracias a René Descartes, ¿no? René Descartes que vivió tal vez por 1500, 1600, y él nos regaló los ejes X y Y gracias también a René Descartes que hay muchas cosas que entendemos y que serían mucho más difíciles si no existiera el eje de las X y de las Y. El eje de las X y de las Y no existe en ningún sitio, o sea, no lo podemos ir a visitar a Francia o no lo podemos ir a visitar a Inglaterra o a ningún lugar. Simplemente es una abstracción que nos permite hacer cálculos más sencillos. Pero René Descartes nos regaló ese plano cartesiano y ahí está planteado, ¿no? Ahora, te voy a pedir que te imagines que este este círculo tiene de radio una unidad. Voy a ponerle aquí R igual a 1. Una unidad. Bueno, si este radio tiene una unidad y ahora te voy a dibujar una línea negra un poquito más robusta porque también me interesa que veas. Mira, si esa línea negra va a cruzar por el centro de la circunferencia resulta que va a generar una proyección sobre el eje de las X y una proyección sobre el eje de las Y. Voy a anotársela con colorcito naranja y mira, resulta que si hago la proyección sobre el eje de las X pues me va a dar esta distancia en X. Ahora, fíjate, si la distancia que hay desde el centro hasta el extremo vale 1, bueno, pues estamos todos de acuerdo que la proyección sobre el eje de las X tiene que valer menos de 1. Bueno, vamos a guardar ese concepto. Y vamos a hacer lo mismo con otro colorcito, tal vez un color verde y vamos a proyectarlo sobre el eje de las Y. Y mira, ahí está esa proyección. Otra vez, voy a recordártelo, si el radio de este círculo vale 1, eso significa que este punto está a una unidad de distancia del centro y este también y este también y este también y todos esos están a una unidad de distancia del centro. Bueno, entonces con más razón nos podemos hacer a la idea que esta nueva proyección que acabo de dibujar de color verde tiene que valer menos de 1. y resulta que esas proyecciones es las unidades que estábamos mencionando antes, el seno y el coseno. Fíjate, esa proyección sobre el eje de las X, voy a poner aquí el angulito para que todos lo veamos. Mira, si a este le llamamos beta, resulta que esta distancia, esta distancia, la proyección sobre el eje de las X va a ser el coseno de beta y la distancia sobre el eje de las Y, vamos a acotarla por aquí, esto va a ser el seno de beta y te va a decir ¿a poco sí? ¿a poco sí? bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un experimento y vamos a imaginarnos que esa distancia inclinada pues tiene de radio 1. Vamos a suponer ese triángulo ya que si tiene de hipotenusa igual a 1, bueno, y este ángulo vamos a proponerlo ¿no? yo creo que algo así como lo que se ve pues tal vez estaríamos hablando tal vez de un ángulo de unos 35 grados bueno, si nosotros sacamos el coseno de 35 resulta que nos va a decir y si eso es cierto lo que estamos diciendo que esto vale 0.8191 y si nosotros sacamos el seno de 35 grados nos va a decir que la altura de ese triángulo vale 0.5735 ok ahora ahora como ven esas dimensiones se ven lógicas a partir de lo que estamos viendo dibujado ¿cómo le podríamos hacer? bueno habría que tal vez sacar nuestra regla y medirlo no nada más que nos vamos a ver bastante raros poniendo la regla en frente de la pantalla pero yo creo que esa es una buena forma de observar qué significa el seno y qué significa el coseno vamos a ver otra un poquito de la mano del tema de vectores pero yo creo que esa es una primera explicación que nos puede ayudar mucho a saber qué representa el coseno y qué representa el seno entonces y un ojo te puedo poner por aquí una nota mental con un asterisco una nota mental y te lo voy a escribir como que el coseno ok dice el coseno me da la proyección al eje medido en ángulo ¿por qué? pues porque hay veces que me ponen la medida del ángulo con respecto al eje vertical entonces pues hay de dos opas encuentro el complementario y ya utilizo este concepto de siempre o o me quedo con ese ángulo medido con respecto al voy a poner de dibujar aquí arribita si está medido con respecto al eje y y utilizo este ángulo le voy a poner ahorita gamma si yo quisiera calcular el coseno de gamma me va a dar la proyección sobre el eje al cual está haciendo referencia es decir en este en esta figura de arriba sería con el eje de las y pero usualmente es una buena práctica trataremos trataremos de medir los ángulos con respecto al eje de las x ok pero bueno siempre siempre hay gente contreras que lo mide pues al revés ¿no? ahí está bueno pero eso pasa y eso funciona todo dar incluso nuestra calculadora tiene este los los botones o las teclas que me permite muy fácilmente encontrar senos y cosenos pero quedamos que eso pasa cuando tenemos ángulos rectángulos ¿no? o sea uno de nuestros ángulos en el triángulo mide 90 grados ahora eso eso está bien pero no siempre pasa eso en la vida real ya decíamos hace algún momento que que en algún terreno cerca de su casa lo más seguro es que esté un poco chueco o que o incluso a veces eso genera que que nuestros recámaras o nuestro cuarto o nuestra sala también esté un poco chueca y entonces pues cómo podríamos entender ese tipo de geometría y ahí voy a moverme y ahí nos aparece otro tipo de triángulos ¿no? los triángulos oblicuángulos es un triángulo en el cual uno de sus ángulos mide más de 90 grados en este caso le voy a abreviar con una letra C y su ángulo opuesto o su distancia opuesta pues también con una C pero mayúscula ¿no? bueno ¿qué hacemos con estos triángulos? seguramente tú lo viste por ahí en tu materia de matemáticas y nosotros diríamos que ahí hay que aplicar la ley de senos y la ley de los cosenos ahora resulta que el ángulo que está opuesto al lado B que se va a llamar ángulo B el ángulo que está opuesto al ángulo A se va a llamar ángulo A o alfa como ustedes quieran ¿no? pero resulta que hay esto que por ahí tú viste en tu materia de matemáticas y que se llama ley de senos y otra que se llama ley de cosenos ok ¿qué me dice la ley de senos? probablemente no me acuerde pero para eso es esta sesión ¿no? para que nos acordemos de esas cosas que andaban un poquito sueltas de hace algunos años o de hace un par de años ¿no? ok la ley de senos me diría fíjate si tú sabes cuánto mide de longitud uno de tus lados la relación que tiene con respecto al seno del ángulo opuesto va a ser parecida simétrica igual a la relación que tiene un lado B con respecto al seno de su ángulo opuesto y también resulta que va a ser equivalente parecida semejante igual a la relación que existe entre la longitud C y el seno de su ángulo opuesto entonces es una relación bien poderosa pero bien bien poderosa porque prácticamente para cualquier triángulo me permite reconocer cuánto vale un lado que me haga falta o un ángulo que me haga falta pero así como es de poderosa también está un poquito limitada porque a veces no tengo dos ángulos por alguna consideración que iremos viendo con algún ejemplito en algunas ocasiones no tengo dos ángulos y nada más tengo uno de ellos y entonces ahí estaba un poquito la limitación para eso pues existe otra ley que se llama ley de coseno y esa ley de cosenos nos diría que si nosotros queremos saber el ángulo c o la longitud c nosotros tenemos que sacarle la raíz es digamos parecida a la de Pitágoras pero es una particularización lo de Pitágoras bueno y la raíz y vamos a elevar nuestros lados al cuadrado pero aparece otro elemento aparece otro elemento que es negativo y que es dos veces la multiplicación de nuestros lados dos veces la multiplicación de nuestros lados por el coseno del ángulo que si conocemos ok y ahí está nuestra nuestra expresión de ley de cosenos por ahí si somos un poquito observadores bueno no sé vale la pena decirlo de una vez pero por ahí si somos un poquito de observadores la ley de Pitágoras es es una particularidad esta es una particularidad de la ley de cosenos en realidad el teorema de Pitágoras solamente es válido cuando el ángulo c vale 90 grados y coseno de 90 grados vale 1 y hace que el tercer término se elimine pero bueno eso yo creo que tú mismo lo vas a observar mejor en alguna otra sesión ¿sale? pero mientras tanto por aquí ya tenemos pues dos dos nuevas leyes ¿no? la vez apesada la vez pasada partimos de la ley de de las tres leyes de Newton ahora ya nos aparecieron por aquí otras cosas otras leyes de senos y cosenos el teorema de Pitágoras y algunas funciones trigonométricas si te das cuenta todo eso pues tú ya lo viste en la vocacional ¿no? o en el nivel medio superior pero pues a veces se nos olvida o a veces pues andábamos en otros asuntos en otros menesteres y bueno por eso vale la pena recordarlo en nuestras primeras sesiones por ahí si tú me dices oiga es que eso de la ley de los senos yo nunca lo vi ah pues esa es una buena oportunidad para darle un repaso pues tal vez el día de mañana ¿no? y nosotros lo vamos a ir ocupando poco a poco para para darle el inicio a nuestro curso ¿no? ahora bien vamos a hacerle un pequeño zoom aquí y hasta ahorita estamos hablando de dos cosas ¿no? de algunas unidades y de algunas referencias con leyes de senos y de cosenos nada más estamos recordando ¿no? pregunta ¿vamos bien? o o alguien se nos quedó en el ¿no? ¿todo bien? sí, sí ¿todo bien? todo bien profe vamos bien ok fíjense yo creo que conviene este hacer una pausita para recordarle a nuestros a nuestros compañeros que se acaban de integrar miren ahorita ya hay 40 personas vamos a hacer una pausita y bien entonces nos movemos aquí en esta pantallita y resulta que hay fenómenos que pasan en la naturaleza que tratamos de describir o que tratamos de imaginarnos pues así como lo vemos ¿no? si de repente vemos que se cae una manzana pues la dibujamos una flechita hacia abajo porque pues va cayendo si vemos un este un cable que está jalando una piñata bueno pues le pondremos una flechita hacia allá porque es lo que observamos con nuestros ojos probablemente no está sobre el plano de las X no está sobre el plano de las Y pero está en un lugar en el espacio y eso pues hay que hay que tratar de representarlo en algo que nos podamos entender entonces pues aparece un tema en su materia tal vez de física que se llamaban cantidades escalares y cantidades vectoriales bueno ¿qué significaba eso de escalares y de vectoriales? ah pues en general muchas de las cosas con las que tenemos contacto en el medio ambiente en nuestra vida diaria lo podemos llevar a un número pongamos pues ahorita acabamos de platicar acerca de la evaluación ¿no? entonces si al final de este parcial de alguien de ustedes dice yo saqué 7 pues 7 ¿en qué dirección? pues en ninguna o sea simplemente saqué 7 en el primer parcial ah bueno pues esa sería una cantidad de escala un 7 y ya qué bien a todo dar o alguien dice no yo saqué 10 a todo dar pero es una cantidad que no va a ningún lugar sino que simplemente es un número y ya pongamos ahorita tal vez nosotros estemos a una temperatura de 25 grados ¿25 grados en qué dirección? no, no, no estamos a 25 grados centígrados eso no va a ningún lugar simplemente son 25 grados y ya y otra vuelta sería una cantidad escalar en cambio en cambio pongamos les decía yo una manzana que se está cayendo si sigue una dirección porque no podemos decir mire se está cayendo hacia el cielo ¿no? a caray a caray a caray no, no, no eso no es cierto las cosas no caen hacia Marte por lo menos en el término de en esta atmósfera terrestre las cosas no caen hacia otro lugar más que para el centro de la Tierra y entonces resulta que esta manzanita que está cayendo resulta que ya la puedo imaginar como algo con una flechita y la flechita me habla acerca de algo que es una dirección y resulta que esa flechita usualmente nos representa una fuerza y entonces resulta que esa fuerza tiene también una magnitud usualmente bueno las manzanas caen con una dirección hacia el centro del planeta ¿no? hacia donde está el centro de nuestra masa usualmente también tienen un sentido hacia donde está el centro de la masa hace ratito platicábamos acerca de un cohete que iba despegando bueno en ese caso el sentido sería opuesto ¿no? pero también estaría actuando sobre la misma línea de acción entonces fíjate que la diferencia entre los escalares y los vectores es de que los vectores tienen magnitud dirección y sentido pero al fin y al cabo tratan de representar algo que vemos en la realidad y y eso que vemos en la realidad lo llevamos a un vector ahora probablemente tu profesor de física o tu profesora de física del nivel medio superior te decía mira cuando veamos un vector en algún libro usualmente nos lo ponen con negritas y entonces nos ponen la f un poquito más negrita o bien también nos lo representan con con una f y una flechita encima que significa oye esto es un vector no solamente es un número sino que es un número de magnitud pero que también tiene una dirección bueno tal vez eso es un formalismo de nuestros profesores de física es como cuando nos enseñaron a escribir con propiedad usando acento pero honestamente es algo que en muchas ocasiones se nos olvida por ahí a mí a veces se me olvidan los acentos y bueno si ven que se me olvidaron los acentos por ahí me dicen pero bueno en muchas ocasiones se nos olvidan los acentos y eso es lo que te estoy diciendo cuando a veces se nos olvida colocar la flechita encima bueno ahora las cosas que vemos en la realidad las podemos representar como un vector y y por eso tal vez un ejemplo muy sencillito pues podría ser que nosotros nos imagináramos tal vez un ganchito un ganchito un ganchito por ahí un tal vez ahora que fuimos en vacaciones a Veracruz o al puerto de Mazatlán o lo que sea por decir algo vimos por ahí un ganchito de donde se están amarrando unos barcos para para controlar que no se vayan y yo les pido que por ahí se imaginen ese ganchito voy a tratar de ponerle un poquito de volumen y resulta que ese ganchito está amarrado a un par de de cuerdas ¿no? y resulta que una cuerda está jalando por aquí una cuerda está jalando hacia ella y está jalando con una cierta fuerza o con una cierta intensidad tal vez le voy a poner por aquí que está jalando con una una fuerza de 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 200 newtons y por acá le voy a poner otra otra cuerda que está jalando con otra fuerza ahí está mi cuerda alcanzo a ver tal vez si sea un poquito más representativo tengo que invadir el ganchito ¿no? por acá estoy jalándola con una fuerza de 75 newtons saben que honestamente deberíamos utilizar los newtons como unidad de medida ahora pues ese par de fuerzas probablemente es muy de ingenieros tratar de decir tratar de describir qué ángulo están teniendo con 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 la superficie terrestre vamos a ponerle por aquí que tiene un ángulo de 20 grados y vamos a ponerle por aquí que tiene un ángulo de vamos a ponerle unos 15 grados ok ahí están dos dos cuerdas jalando el ganchito es algo que alcanzamos a ver ojo alguien me dirá oye pero yo no veo que esté jalando con 200 newtons o sea eso eso como que es una parte de una sobreteorización bueno sí pero es parte de nuestros primeros problemas ahora resulta que esos dos vectores están tratando de jalar al ganchito y evidentemente que probablemente muchos de ustedes sepan cómo cómo descomponer esos vectores usando senos y cosenos qué bueno que lo sepas hacer pero antes de irnos a senos y cosenos me gustaría pasar por algo obligado que es la ley de del paralelogramo que es antes de que antes de que existiera descartes ya existían los vectores y ya existían las cuerdas jalando un gancho antes de que existiera descartes antes de que existiera pitágoras entonces antes de que existiera la herramienta de descomponer un vector en sus componentes pues resulta que existía algo que le llamamos eh ley del paralelogramo ¿no? y eso ¿qué significa? ah pues resulta que vamos a a tratar de establecer un un plano de referencia y en ese plano de referencia vamos a colocar nuestros vectores por aquí tenemos uno que mide eh 200 unidades o 200 newtons y por acá tenemos otro que mide nada más 75 ahí está perdón por el dibujo 75 newtons pásame un poquito más y el paralelogramo nos diría ah mira lo que vas a hacer para resolver tu problema es de que el vector a si quieres a este de abajo lo llamamos a lo vas a a traspasar lo vas a mandar hacia arriba lo vas a mandar hacia arriba le vas a generar una copia alguien diría un offset alguien diría pues no en realidad no es un offset sino es una copia lo vas a llevar hacia arriba y si quieres lo vas a dibujar con una línea punteada y va a tratar de hacer una paralela al vector de abajo y va a medir lo mismo ¿sale? y resulta que el vector b el que tenemos en el costado izquierdo también le vas a hacer lo mismo y lo vas a mandar hacia la derecha como una copia o como un offset ese vector b ahora te lo voy a dibujar por acá y resulta que ya nos generó un vector b copiado y un vector a copiado y ahí lo que nos genera es un paralelogramo se llama paralelogramo pues porque sus sus caras o sus lados son paralelos entonces el vector a es paralelo a su copia y el vector b es paralelo a su copia por eso se llama paralelogramo ok ahora resulta que esas dos fuerzas pues van a tratar de sumarse o de sumar su efecto y van a generar un vector resultante este vector resultante lo voy a poner entonces le vamos a poner otro colorcito más alegre para que se vea va a salir igual desde el origen y va a llegar al extremo de ese paralelogramo voy a llamarle por aquí vector resultante y resulta que ese 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 nuevo vector naranja pues también está formando un triángulo con los vectores originales con el original y con la copia del b por abajo y también está formando un triángulo por arriba ah pero resulta que ese triángulo que está generando sensiblemente nosotros alcanzamos a ver que aquí no hay un ángulo recto sino que es un ángulo mayor al de los 90 grados y entonces pues resulta que ya no podemos aplicar lo que decíamos de la ley de 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 Pitágoras ahora fíjense en nuestro ejemplo original probablemente tomabas oye profesor no me dejó copiar ah bueno pero 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 tenemos el recurso del video ¿no? entonces no sé si recordarás por aquí que tenemos 20 grados ah y también además del recurso del video si no si no se me olvida yo creo que esta pantallita donde estoy rayando se las puedo pasar en mi classroom entonces pues bueno ya tendrías ahí el apunte y bueno si tú lo quieres pasar en limpio bueno es algo aplaudible pero este pero si no pues también te paso ese apunte así como lo estamos escribiendo ¿no? bueno ok entonces ahí ya tenemos nuestros ángulos de 15 y de 20 grados que son los que originalmente habíamos anotado y no sé si con esos ángulos pudiéramos encontrar algún ángulo de los triángulos que se nos generaron bueno y aquí viene pues otro recordatorio de nuestras clases previas y mira no sé si cuando tú estabas en la primaria en la secundaria te hablaron de qué pasaba cuando una línea inclinada cruzaba a dos paralelas se formaban un montón de ángulos que tenían un nombre especial alternos internos alternos externos colineales o o o alternos ¿no? bueno ok pero algo importante de ese tema era que había ángulos que se repetían te voy a dibujar uno mira pongamos este resulta que se repite al opuesto del cruce y resulta que ese mismo ángulo también se me repite arriba y también se me repite antes del cruce ok y la importancia de ver ese tema tal vez en la primaria o en la secundaria pues es de que podamos encontrar esta similitud ¿sale? ok entonces aprovechándonos de eso pues nosotros también podríamos identificar que el ángulo que está por debajo de una horizontal con respecto al vector A bueno en base a ese conocimiento nosotros podríamos asegurar que este ángulo que te estoy dibujando también mide 20 grados y también bueno te lo acabo de dibujar de color limón apenas si se ve igual déjemos utilizar otro otro azul y también de la misma forma nos podríamos dar cuenta de que si aquí hay un ángulo de 15 grados bueno pues del otro lado también debe haber un ángulo de 15 grados ok entonces pregunta ¿cuánto mide el ángulo que lo voy a dibujar en naranja cuánto mide el ángulo que es opuesto a R voy a ponerle por aquí gamma bueno pues resulta que el ángulo gamma va a ser igual a los 90 grados que forma el plano vertical y el horizontal más los 20 que están por abajo que están dibujados de color amarillo o limón más los 15 que están dibujados de color azul y entonces resulta que el ángulo gamma vale 125 me parece 125 grados ok y fíjate hay otra otra cosa padre tal vez en el esquema de arriba probablemente ya nos hicimos bolas con tanta línea y eso nos pasa incluso de forma presencial voy a volver a dibujártelo aquí abajito el triángulo nada más que lo deje me cambió la herramienta perdón lo voy a cerrar ya bueno te voy a volver a dibujar el triángulo pero un poquito más simplificado ¿vale? tenemos nuestra nuestra resultante tenemos de color café el primer vector que medía 200 unidades y tenemos el segundo vector que nada más medía 75 unidades ok y entonces nosotros lo que queremos saber es cuánto vale la resultante ah pues si te si te acuerdas de hace algunos minutos nosotros escribimos que la ley de cosenos nos permite encontrar la la distancia mayor si me sé el ángulo opuesto y nosotros ya no sabemos el ángulo opuesto que vale 125 grados entonces fíjate la ley de cosenos pura la voy a volver a escribir me diría sácale la raíz a cada uno de los lados 200 al cuadrado menos la multiplicación de dos veces la multiplicación de los lados por el coseno del ángulo opuesto a esa distancia grande bueno si ocupamos esa ley de cosenos en nuestro ejemplito nosotros podríamos encontrar que r o la distancia r alguien diría un poquito más especial el vector resultante r es igual a la raíz de 200 al cuadrado más 75 al cuadrado menos dos veces la multiplicación de 200 por 75 por el coseno de 125 grados y entonces nuestro vector resultante nos va a dar igual a lo voy a escribir como para que nos vayamos siguiendo ¿no? 200 al cuadrado son 40.000 más 75 al cuadrado son 5.600 25 menos dos veces 200 por 75 por el coseno de 125 bueno si alguien llegó unos resultados distintos pues que nos diga ¿no? y si a mí me da la raíz de 62.000 832.3 y el vector r me da de 250 punto 66 ahora si mis dos vectores originales vienen en newtons mi resultado resultante también viene en newtons pero aquí todavía no acabamos ¿no? porque resulta que hace unos minutos acabamos de decir que los vectores tienen magnitud dirección y sentido bueno el sentido es como que muy predecible porque las dos flechas como están apuntando pero nos hace falta encontrar el ángulo o en qué dirección se presenta ese vector r y para eso vamos a hacer uso de la otra ley que acabamos de anotar la ley de los senos entonces si tú recuerdas la ley de senos me diría a entre el seno de a es igual a b entre el seno de b y es igual a c entre el seno de c ok entonces esa tiene dos igualdades y eso como que suena medio raro entonces qué voy a hacer con esa ley de seno pues que nada más me voy a quedar con una parte que me interese o que me ayude pongamos en este caso nosotros tenemos cuánto vale r y cuánto vale su opuesto 125 entonces voy a tomar por decir algo el vector de 75 que mire 75 y su opuesto le vamos a poner un nombre si quieres su opuesto que sea ah ¿te acuerdas de que el 75 era el vector b bueno su opuesto tiene que ser b entonces yo te voy a decir que 75 del vector b entre el seno de 75 tiene que ser igual hay otro que si me sé los dos datos y es el r el r en esta ocasión tal vez toma la función del c y entonces eso me llevaría a estar utilizando esta parte de la igualdad fíjate r vale 250 punto 66 newtons entre el seno bueno hice un error ahorita entre el seno de 125 grados mira mi error que hice fue que anoté seno de 75 y eso no es cierto eso no lo conocemos en realidad debería de haber anotado seno de b ese ángulo no lo conocemos el ángulo ahora si me le quedo viendo lo que escribí en azul oscuro pues resulta que precisamente ese ángulo b es el que vamos a encontrar es mi única incógnita entonces lo podemos despejar como le haríamos voy a volver a dibujar esa misma expresión pero ahora a la derecha lo que está dividiendo pasa multiplicando entonces me va a quedar 75 newtons multiplicados por el seno de 125 igual a 250.66 newtons multiplicado por el seno de b y entonces resulta que yo puedo despejar el seno de b igual ahora bajo el 250 y me queda 75 newtons por el seno de 125 entre 250.66 newtons bueno déjame moverlo un poquito y eso ¿a dónde me lleva? ah pues a hacer la operación ¿no? 75 por el seno de 125 entre 250.66 pues me va a dar 0. 0.245 alguien podría ser un poquito payaso 50 51 ah yo creo que ahorita me va a verlo porque es igual al seno de b si yo quiero encontrar b pues despejo el seno ¿no? pero eso de despejar el seno suena medio raro entonces me va a quedar que b va a ser igual al arco cuyo seno me da 0.2451 es decir al ángulo cuyo seno vale 0.2451 eso en tu calculadora lo puedes hacer como seno a la menos 1 ¿no? y nos va a quedar que el ángulo b es igual a 14.18 grados y entonces ahora sí ya tengo prácticamente bien descrito mi vector resultante r fíjense lo único que me está haciendo falta para para describir lo bonito ya sé que r ya sé que r tiene una magnitud que vale 250.66 66 newtons pero lo único que me está haciendo falta es describir qué ángulo genera con respecto a la horizontal ahora tú te acuerdas espero que sí si no te lo recuerdo tú te acuerdas que el ángulo que había entre el eje original de las x y el vector a era de 20 grados entonces si yo sumo 20 más los 14 que acabamos de encontrar pues resulta que el vector r está con una dirección igual a 20 más 14 voy a escribirlo 20 más 14.18 y me va a dar una dirección teta de 34 punto 18 grados entonces esto esto sí ya es nuestro vector resultante tiene magnitud dirección y sentido es positivo si fuera mi magnitud negativa bueno pues sería hacia abajo pero si es positiva quiere decir que va en esa dirección probablemente alguien me diga no profesor eso está medio difícil está más fácil descomponiendo los vectores sí pero vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así en unos ejemplos y después de de hacer esta ley del paralelogramo en algunos ejemplos ya nos pasamos a descomponer vamos a hacerle un pequeño zoom vamos a hacerle un pequeño zoom acomodarlo pregunta ¿vamos bien? sí profe honestamente también les recomiendo otra cosa que yo me imagino que también ustedes lo hacen en algunas otras materias de repente hay algunos profesores que te dicen no les voy a dejar copiar nada ah bueno pues que hace el alumno usualmente pues que ahí le da un pantallazo print screen ya lo guarda y ya no estás dependiendo de que el profesor sea buena onda y te lo pase bueno a veces ayuda tener por ahí una captura de pantalla a la mano y guardarlo en algún archivito ¿no? este bueno a ver vamos a ver muchas gracias y y Gracias. 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 Igual las personas que están por ahí en el SAE, pues ahorita en estos días usualmente es una tragedia el tratar de consultar eso, pero pues dense alguna semanita y chequen que sí estén bien inscritos, ¿no? Porque luego se dan algunas sorpresas. Gracias. ¿Cómo ven? Sí. ¿Profesor? Sí. ¿Entonces para los de tutorías en nuestro SAE tiene que aparecer? No. Ah, no. Esa sí es una buena pregunta. Fíjense, este sistema de tutorías en realidad no aparece escrito en el SAE, pero sí les pido que por ahí lo chequen con el área de tutorías, que sí estén inscritos. Tal vez si les pudieran dar un comprobante, eso les sería bien bueno. Y si no, pues por ahí por lo menos tener algún correo que diga, sí, sí estás inscrita, ¿no? O un speed. Miren. Gracias. ¿Cómo ven si? ¿Cómo ven si por ahí le dan una capturita de pantalla? A ese ejercicio. Y este... Y ya lo aprovechamos para dejarlo de tareita. Este... Ustedes, otra vez, si quieren a este, vamos a llamarle a este que sea el vector A. Este de por acá que sea el vector B. El de la izquierda. El vector A tiene una magnitud de 300 newtons. Está orientado con respecto a la horizontal a 35 grados. El vector B tiene una magnitud de 100, 100 newtons. Y está orientado con respecto a la vertical 10 grados. Y bueno, pues por ahí que ustedes me pudieran decir cuánto vale el vector resultante o el vector C. Cuánto vale su magnitud. Y también en qué ángulo se va a presentar con respecto a la horizontal. ¿Cómo ven si lo pudieran hacer de tareita? Y bueno, yo me encargo de generarles un formulario en donde además de su tarea, tal vez tomándole una foto o tal vez un escaneo de su tarea, pues que por ahí respondan un formulario. Entonces, no sé si lo pudieran, pues capturar para realizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!